¡Hola, cuadrilla! A ver que me pille subiendo Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo aquí sigo Dando pedales Terminando ya La semana de trabajo Última noche ya Con lo que se conlleva Mucho más cansado Al ir siempre de noche, hostia La noche agota El agua de trabajo, sí Sí, también se las trae Bueno, finalizando La semana 3 y empezando La semana 4 ya Seguimos en Z2 337 y 149 De pulso Pero Esta vez Bruno ya nos metió Estas famosas arrancadas En parado Espero que valga la pena Guay mal Apoyada Pequeño republicano Las a Eso Descibimos Ellos Algunos buh molt Nuestra salida es empanado, ¿en qué consiste? La bromita de Bruno Se sale desde una velocidad de 5 km por hora Con todo el desagollo metido Y a muerte hasta durante 10 segundos Estas son las que miras al tope No hay que mirar los ojos de disparar todo lo que quieras Bueno, pues muy bien, 5 km por hora Y empezamos ya ¡Madre de la madre que me parió! Vamos a por la segunda ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues aquí me vengo a entrenar al polígono de plaza. La verdad es que es bastante tranquilo y demás, y cuando tengo que hacer hora y media, no que se me olvidaba antes, de eso seguimos en sesiones de hora y media de dos horas y de tres horas en Z2, metiendo además las series estas, y eso, en la zona de plaza, pues bueno, ya veis, tranquila, buen arder, así que apenas en peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los astros se han alineado Monegros, semana de fiesta Que me toca fiesta, no tengo que pedir ni de sufrirse de la ganadora Así que, gracias Cima Gorbia Monegros a la larga Y luego, ya que gracias a vosotros, como dije, si nos cogen También me toca semana de fiesta, este año bordado Este año va todo, el día 10 de diciembre Perdón, perdón, perdón El 3 de diciembre, el sorteo para la fiesta La fiesta se va a meter en la fiesta Iba a ser el día 19, pero lo cambiaron al 3 Así que el día 3, a que nos den el 2 Y el 12 de diciembre, a las 12 de la valla de inscripciones Van a golpear o no Así que lo sabéis De hecho, ¿eh? Pero va a seguir, que si no... El jefe me tirará Eso, espero que os haya gustado el video de hoy Así que, pues eso, espero que hoy os guste Y ya está Y ya está Vea, y oye, sobre todo no debería de hablar, ¿no? Y si paras, te caes ¡Venga! Estará el loro con esas inscripciones Nos vemos en el video ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!